No hay imagen de error, así que no hay que perderle pisada al que va ahí arriba, que es por un punto, que es Garcilaso y Melgar, que hay que seguir así. Ganando creo que va a estar ahí arriba. Tenemos que ir a buscar los tres puntos, que va a ser lo más importante. El equipo viene a ganar dos partidos y está bien. Creo que vamos a ir a ganar y el equipo está mentalizado a buscar los tres puntos. ¿Ya conoces Huancayo? ¿Has anotado? ¿Has disfrutado? Sí, me tocó convertir y contento, pero ahora es otra historia, otro partido, así que llegamos diferentes. Bueno, como te digo, el equipo está bien, está motivado a ir a buscar los tres puntos.